hola cómo están estamos aquí en otro vídeo más el día de hoy tenemos estos deliciosos cupcakes de elote riquísimos aquí está el resultado terminado muy sabroso solamente le puse azúcar glas encima para darle otro terminado a ese terminado rico entre dulce y saladito está demasiado delicioso pues aquí está el trabajo terminado a mí me salieron 24 cupcakes aquí está la segunda parte espero que les guste miren aquí está deliciosos es muy fácil y son muy pocos los ingredientes que ocupamos para esta receta aquí están los demás cupcakes les digo que me salieron 24 de esta manera quedan aquí mira si te fijas irá muy esponjocitos sabrosos y no te quedan nada secos estos cupcakes de elote demasiado sabrosos yo nada más lo puse como te vuelvo a comentar azúcar glas espolvoreada encima para darle esta otra textura o sea otro terminado que se antojen un poquito más de por sí ya el sabor es riquísimo pues más todavía con esta esta terminado esta textura que le puse al final así es de que pues mira aquí te lo presento están muy muy ricos ojalá que te dimes a hacerlos verdad aquí tengo te digo 24 me salieron a mí de esta receta precisamente como te digo muy blanditos no salen nada duros están muy esponjocitos deliciosos deliciosos muy 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 deliciosos y como te comento pues esperando que te gusten y mira nada más mira nada más le quitas el papel y es riquísimo mira la textura que tiene déjatelo hacer un poquito más blandito mira mira muy rico bueno pues aquí está una vez más el trabajo terminado aquí está para que después por ejemplo en la ocasión que hice también el pastel que es también de elote el pan de elote que no alcance a grabar el terminado esta es un poquito diferente esta receta es muy muy leve la diferencia pero aquí está el trabajo terminado para que usted pues se les antoje y pues lo haga esperando que así sea bueno pues muchísimas gracias estamos en un vídeo más mil gracias si te gustó pues regálame un like suscríbete y pues nos vemos en el próximo vídeo esta es la segunda parte adiós gracias